que bueno que continúan con nosotros, estamos en la entrevista central del despertador, hay una demanda en contra del impostón, que debemos conocer ese tema en el día de hoy, y la ha interpuesto la empresa MIA Group, hoy tenemos a un representante de esa empresa aquí en la entrevista central del despertador, hablamos del señor Diego Bestillero, para que nos pueda explicar cuál es la situación, ustedes en casa también puedan entenderlo, y agradecemos que él haya aceptado la invitación al despertador, muy buenos días señor Diego. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día gente. Diego, desde hace ya más de un año, las autoridades dominicanas comenzaron una investigación y decidieron que Imposdón tenía que romper ese contrato que tiene con la compañía que se representa MIA a cargo en Miami, según había irregularidades, ¿por qué ustedes entonces demandan en este momento al estado dominicano, a Imposdón, si fue una decisión judicial dominicana que se rompiera ese contrato? A ver, primero no fue una decisión judicial dominicana, y segundo, nunca me hicieron mención de un rompimiento. En febrero de este año yo recibí, por intermedio del Instituto Postal Dominicano, la cancelación del contrato unilateralmente. ellos mostraron al aire un acuerdo que hubo al principio, pero no mostraron el contrato final, no mostraron el acta de asamblea que autorezó el contrato, no mostraron un montón de cosas, o sea, nadie me notificó, nadie habló conmigo. Yo creo que no es lógico que una empresa venga, haga un estudio de leyes con abogados de Estados Unidos, con abogados dominicanos, que se presente en una institución, que le firmen un contrato, que hagan un acta de asamblea, y que después no la atiendan más, y le corten unilateralmente todas las entradas cuando se quedan con mi dinero. Para que la población pueda entender, esa población que nos está viendo ahora, explíquenos un poco, así, si puede, de manera breve, en qué consiste la demanda que ustedes han interpuesto, para luego entonces yo poder hacer la pregunta y que la población la pueda entender. ¿Y en qué consistía el contrato con el impuesto? Bueno, el contrato con el impondón era, el impondón estaba vacío por completo. La institución, la verdad que era un asco, ustedes si quieren pueden ver las fotos de cómo estaba la institución antes, y el después que tomó mi a cargo. Todos los cambios que se hicieron lo hizo mi a cargo, mi empresa. Con dinero nuestro, nosotros nunca tomamos un solo peso del Estado, y todos los cambios que se hicieron dentro del correo son con dinero nuestro. El contrato era las mejoras de los edificios, del correo. El contrato era darle trazabilidad, darle sistemas, darle conexión, darle chatbot, darle un sistema de SRM, hacer una plataforma de internet con venta estilo Mercado Libre, estilo Amazon. Todo por intermedio del correo, y la entrega también de 200 triciclos, que yo creo que algunos lo habrán visto por ahí, que están en el país, que no es una mentira, están aquí. Para hacer la entrega puerta a puerta, se iba a poner uno en cada una de las estas fiestas postales, que hay 176 en el correo. Entonces, estamos armando algo muy bueno para el pueblo. Iba a tener una trazabilidad total, iban a tener entrega 24 horas en todo el país, y eso es lo que cortaron. Ahora bien, si usted gana la Unión Postal Universal, van a ver que hay cuatro niveles de correo. Está el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿En qué puesto creen ustedes que estaba el Instituto Apostal Dominicano, que está hoy? No, digan a usted. Cuatro. ¿Y qué significa eso? Cuatro es el último. El último. Cuba está en el número 3, para que ustedes tengan una idea. Cuba está en el puesto número 3, el Instituto Apostal Dominicano está en 4, último. ¿Qué significa eso? Cuando de otros países mandan paquetes para la República Dominicana, como no hay una trazabilidad, como no hay un seguimiento, no se le paga un peso al Instituto Apostal. Los otros países deben pagar en una moneda que se llama DEC, y tienen que tener un seguimiento de la carga y una entrega y quedar registrado. Nosotros estamos en conversaciones con la UPU para hacer un centro de recepción de cargas de todas las islas de alrededor. ¿Qué es la UPU? La Unión Postal Universal. Pero, don Diego, ¿cuánto se supone que fue el trato con el impostón, la inversión? ¿En qué año y hasta qué año se supone que era? La inversión era por 10 años. ¿Y el beneficio que ustedes iban a recibir? La inversión era por 10 años. ¿Iniciando cuándo? ¿En el contrato del 2008 o cuándo se renovaron? Nosotros empezamos el contrato en el 2021. ¿Y el contrato dice que eran 10 años? 10 años a partir del 7 de abril de 2021. La inversión que ustedes iban a incurrir, ¿a cuánto asciende? ¿Y cuáles eran los beneficios de ustedes? Al día de hoy, yo tengo dentro del correo los materiales que puse y la reforma de estructuras y todos, un millón y medio de dólares aproximadamente. Tengo más de un millón de dólares en motos, escáneres y cosas que cuando me rescindieron el contrato, decidí no entregarlos. Pero los tengo y los traje al país por este negocio en particular. Y iba a haber muchas mejoras adicionales que no me dejaron hacerlas. ¿Y el beneficio que ustedes recibirían? Nosotros, el beneficio que teníamos según contrato, era que lo que ganaba el correo desde el punto en donde estaba, hacia arriba, que generara mi a cargo en base a los nuevos sistemas y nuevas cosas, era un 50% para el Estado y un 50% para nosotros. ¿Cómo se otorgó ese contrato? ¿Se hizo licitación? ¿Cómo se otorgó? Nosotros veníamos trabajando en el correo. Anteriormente, nosotros prestábamos el servicio. En un momento viene Adán Peguero a Miami cuando él toma la decisión. Me dice, mira, la verdad que el correo está muy mal, necesitamos mejorar esto. Y ahí salió el tema para poder empezar a armar un contrato. Y, obviamente, hubo letrado de un lado, letrado del otro, y se firmó un contrato acorde. Yo le presenté una carta al Ministro de Obras Públicas, que es la cabeza, porque el Instituto Portal Dominicano depende del Ministerio de Obras Públicas. Queda bajo la sombrilla del Ministro de Obras Públicas. Si querés, yo te dejo copia, es la respuesta, donde me responde que por la ley 307, el Instituto Postal Dominicano es autónomo, y que estaba facultado para firmar ese contrato. Y, además, se hizo un acta de directores antes de la firma del contrato, donde estaba la aduana, el Ministerio de Obras Públicas, la gente disponible, la iglesia, y la gente civil, que autorizaron la firma de este contrato. Nosotros no hicimos una sola cosa fuera de lugar, y si hay algún procedimiento que hacer, es el gobierno que me debe informar, porque yo soy extranjero, no conozco si hay alguna norma adicional que deba cumplir. Usted conoce, hay un informe de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, de la Dirección de Ética y de la Contraloría General de la República, de la Dirección de Fraude de la Contraloría General de la República, que establece que este contrato se hizo al margen de lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Mire, no es lo que dicen mis abogados, no es lo que dice el estudio que se hizo antes de la firma del contrato. Y en todo caso, si lo hubiera, es el gobierno que me debe informar que debo hacer esto. Yo como extranjero, que vengo a invertir, que puse mi dinero, ¿por qué estaría coartado de libertad de tomar mis cosas? Hay una retención indebida clara. O sea, un día dicen, bueno, arreglame mi casa, déjamela toda linda, y al otro día dicen, andate, no te atiendo más, te cerré la puerta. ¿Cómo es? Bueno, pero también es responsabilidad de una empresa extranjera averiguar cuáles son las leyes para poder invertir en el país. Yo averigué. Yo averigué. Estos son contratos del Estado, se tienen que licitar. No hubo ninguna licitación. De hecho, la Dirección de Contrataciones Públicas, y lo ha establecido claramente, el contrato que firmó usted con Adán Peguero, no se licitó. Pero también, y mi pregunta es, ¿heredó usted el contrato que se había firmado en el 2008 con Inversiones Tahiti y también después con MIA Cargo? ¿O simplemente se pasó de un contrato a otro automáticamente? El contrato que se hizo con S. Marval, que es mi empresa, que tiene un DVD que se llama MIA Cargo, que es una empresa extranjera, es un contrato que se estudió con abogados, no solo de Estados Unidos, sino de aquí. Te vuelvo a repetir, si hay algo adicional que debe hacer, es el gobierno que me lo tiene que informar antes de tomar mis bienes, no después. Pero justamente, lo que las autoridades dominicanas están diciendo ahora es, encontraron irregularidades porque no se licitó, y entonces tienen que cancelar. ¿Cuántas contrataciones directas hay en el pueblo? ¿Perdón? ¿Cuántas contrataciones directas hay? Porque hay que ver las contrataciones directas, hay un montón de aristes que hay que ver. Sí, lo que pasa es que este monto no entra dentro de las contrataciones directas. Yo pregunto, por ejemplo, el correo trae sus cargas con, por ejemplo, con American Airlines. ¿Hay una contratación del Estado? ¿Hay algo de esto que ustedes están hablando? No, es una compañía internacional igual que la mía. Yo recibo cargas en Estados Unidos y las mando para aquí. Y no hubo una investigación, no hubo un interés de romper este contrato de una manera amigable debido a la inversión que usted asegura hizo. Nadie se comunicó conmigo, ni del Estado, ni del correo, ni del ministerio, ni de presidencia. Presenté cartas en todos los lugares. Antes de llegar a demandar, yo me presenté en el correo, me presenté en el ministerio, tengo hasta la tarjeta de entrada del ministerio y presenté una nota a la presidencia. Realmente estoy esperando alguna respuesta. Alguien que se ocupe y que me llame y que hablemos, porque la rescisión del contrato es mutuo. Hay que ponerse de acuerdo. Eso fue unilateral. ¿Y la directora de impotación Catriz Cabáez no le ha dado ninguna respuesta? No, ninguna. Bueno, esto puede dañar la imagen internacional. No se han reunido, ustedes no han logrado reunirse con la nueva directora del impotación. No. ¿Y han solicitado? Yo tenía gente dentro del hiposdón que la paga por mi a cargo, sacaron a mi gente, no me dejaron entrar más al correo. Y todas las cosas nuestras quedaron dentro del correo, bueno, algunas tal vez, parece que algunas desaparecieron. Desaparecieron. Pero, ¿en qué usted, a través de la empresa de mi a cargo, está demandándole al Estado en estos momentos? ¿Hay indemnización económica o es solo el cumplimiento? El contrato marca que yo iba a hacer inversiones para que el correo llegue a un estándar diferente. Las inversiones las hice. No hice nada en contra ni de los dominicanos ni en contra del correo. Nunca cobré un peso del Estado, como dejaron entrever que me había robado los cuartos, no sé qué. Nunca cobré un solo peso. Yo puse dinero en el Estado. Disculpe, ¿a partir de qué momento su empresa iba a comenzar a recibir pagos? Iba a comenzar a recibir pagos cuando el hiposdón esté funcionando perfectamente y le garantizar al Estado un ingreso superior a lo que tenía al día de hoy. ¿Y qué tiempo iba a tomar, digamos, esa transición? Por eso el contrato era por 10 años. Sí. Era una inversión constante por 10 años. ¿Y en qué porcentaje ustedes avanzaron con esa promesa del contrato de habilitar el correo a los nuevos tiempos? Nosotros arreglamos toda la sede central, hicimos toda la plataforma completa de trazabilidad para todo el correo, hicimos una plataforma para el seguimiento de las estampillas postales, por ejemplo. Todo lo que es sistema ya estaba, todo lo que era chatbot ya estaba, todo lo que era CRM ya estaba completado. Y estábamos yo creo que un 70% porque el resto era empezar a retocar todas las estafetas postales, pero teníamos las 200 máquinas para todas las estafetas, teníamos impresoras para todas las estafetas. O sea, si ustedes ven realmente lo que se hizo, no es una mentira, es verdad. Nosotros lo hicimos y cumplimos. Cumplimos al 100% todo lo que habíamos prometido en el contrato. Si bien es cierto que el impostón es el obligado a responderle a usted, porque es la institución la que suscribió este contrato, usted ya ha tratado de establecer comunicación con Adán Peguero, que fue destituido justamente por ese contrato, y con sus abogados o con la Procuraduría Dominicana, la PEPCA, que es la que está haciendo la investigación. La verdad que yo no tengo que hablar con la PEPCA porque primero que no me llamaron, o sea, si a mí me llama alguien estoy a disposición, por supuesto. Ahora, es un tema interno y político de ustedes, no es un tema mío. Adán que dé su respuesta y que vea y que haga lo que tenga que hacer. Si hay algún error que cometió Adán, que lo castiguen, como lo tiene que castigar, por supuesto. Pero ¿qué tiene que ver la empresa extranjera? Que vino, se ajustó a las leyes, porque me ajusté a las leyes, y... No hubo licitación. Bueno, eso me lo tiene que decir antes de firmarlo. Pero ese es el gobierno que me lo tiene que decir a mí, no yo al gobierno. Dígame algo, hay una expresión muy popular en el mundo de los abogados y en los tribunales en la República Dominicana, que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, ante esa realidad, y usted acaba de señalar que no ha habido ningún, que usted no ha podido tener contacto con autoridades para referirse al tema, ni siquiera con el propio Imposdón. ¿Qué ustedes persiguen? ¿Qué ustedes persiguen de manera concreta? Que la cabeza del Instituto Portal Dominicano tenga una charla seria con nosotros para poder hacer lo que tengamos que hacer. Ahora, no es posible, como le digo, que una persona venga, invierta en el país, crea en el país, crea en la seguridad jurídica, y de un día para el otro le cierran las puertas y nadie más habla. Yo me presenté hasta la oficina del ministro y el ministro solamente contestó una nota mía después de una presentación, diciéndome que el contrato está bien firmado. Está confirmado por el ministro, aquí lo tiene, que el contrato está bien firmado. ¿Usted pide que se le dé cumplimiento al contrato o hay algún daño, perjuicio que económicamente tenga? Que se le dé cumplimiento al contrato y que alguien se comunique conmigo para ver cómo resolvemos este tema. Bueno. Creo que tiene que haber una seguridad jurídica, creo que tiene que haber... Si hay una rescisión porque hice algo mal, que me lo digan, que hice mal. Pero les vuelvo a repetir, si había algo adicional en base a los intercambios de nuestros abogados que fueron presentados y que un acta de asamblea aprobó, lo tiene que decir el gobierno, yo soy extranjero. ¿Y si hacen una evaluación y le devuelve el gobierno la inversión, ¿usted está dispuesto a dejarlo así? Si hace una evaluación, me gustaría tener una charla con alguien responsable para ver qué tipo de evaluación hace y ver qué respuesta le damos. Usted dice que ha invertido un millón y medio de dólares. Yo invertí un millón y medio de dólares dentro del correo y más de un millón de dólares que tengo fuera del correo, que lo traje para este proyecto particular. O sea, ya tengo invertido más de dos millones y medio de dólares. Gracias al señor Diego Vestillero por estar con nosotros hoy en El Despertador. Él es el representante de MIA Cargo Group, que está demandando al impostón. Ya ustedes han entendido este tema, que lo ha explicado uno de los protagonistas de esta litis. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Gracias.